Hola chicos, hola chicas, ¿cómo estáis? Soy Paloma, os doy la bienvenida un día más a este curso básico de inglés desde cero donde vamos aprendiendo pues muy poquito a poco, muy despacito, con nuestros ejercicios, nuestras dudas en los comentarios todos los temas gramaticales más básicos de la lengua inglesa. Ya sabes que tienes que combinar estas clases con los vídeos que te dejo en la lista de reproducción de Vocabue Learning para que también vayas expandiendo tu vocabulario en inglés y sepas cada vez hacer pues frases más complicadas y ir diciendo pues más cosas lógicamente. La lección de hoy es pan comido porque como ya tenemos dominado el verbo to be en forma afirmativa, negativa e interrogativa y ya sabemos cómo utilizar el presente continuo que te lo conté en la anterior lección y cómo es su estructura pues la lección de hoy verdaderamente pan comido, como te digo. ¿Quieres que la veamos? Pues ya sabes, coge lápiz y papel y ponte la pila porque despegamos ya mismo con la forma negativa del presente continuo. Fijaros bien lo que os he preparado por aquí Son cinco oraciones en presente continuo que vamos a ir viendo poquito a poco y las vamos a pasar a la forma negativa. Vamos a ver la primera, dice Tengo un indicador de presente continuo que es el now, ahora, acción que está en progreso por eso tenemos el presente continuo Tengo el verbo to be en presente y tengo el verbo estudiar en continuo de ahí el nombre presente continuo You are studying Añadimos ING sin ningún problema al verbo study Acaba en Y, los verbos en Y no tienen ninguna particularidad a la hora de añadirles el ING ¿Cómo haríamos esta oración en negativo? Sabemos que lo que tenemos que conjugar en el presente continuo es el verbo to be en presente porque la parte que está en progreso, que es el studying, en este caso, es invariable Un gerundio es invariable, no cambia Entonces, ¿qué tendremos que hacer para pasarlo a negativo? A ver si lo adivinas Muy bien, efectivamente, tenemos que poner el verbo to be en negativo que nos lo sabemos ya de rechupete Así que, ¿qué tendremos que hacer? Pues añadir únicamente detrás del you are un not You are not studying English now Tú no estás estudiando inglés ahora Podemos dejarlo en esta forma You are not O podemos contraerlo Recordad que el verbo to be se puede contraer para formar una sola palabra con dos y decir you aren't Que lo que hacemos es zamparnos la o y poner un apóstrofe juntándolo con el are Y nos quedaría you aren't studying English now Perfecto No hay ninguna complicación Vamos a ver la segunda, dice My friends and I are watching a film Mis amigos y yo estamos viendo una película Tenemos mis amigos y yo que sería el equivalente al pronombre personal we, nosotros y por eso le ponemos are We are, sería lo mismo Watching, viendo Le añadimos ing al verbo ver porque es el que está en progreso Watching a film ¿Qué tendremos que hacer? Pues añadir un not Detrás de my friends and I Y digo My friends and I are not watching a film Al igual que en la primera oración también podemos contraerlo y decir aren't Perfectamente ¿Cuál sería la diferencia? Como ya os expliqué cuando estuvimos viendo la forma negativa del verbo to be Cuando no lo contraemos hacemos como más énfasis en esa oración You are not watching TV No estás Y queremos enfatizar el no estás En cualquier caso lo podemos dejar contraído o sin contraer No importa En el siguiente dice This dog Este perro También hemos visto ya los adjetivos demostrativos Is drinking water Este perro está bebiendo agua This dog es el equivalente al pronombre it por lo tanto el verbo to be sería is y drinking es la parte que está en progreso por eso le hemos añadido el ing no tiene tampoco ninguna particularidad el verbo drink acaba en ca le añadimos el ing sin más y para hacer la forma negativa pues lo que hacemos es negar el verbo to be This dog is not drinking water Lo podemos contraer y podríamos decir This dog isn't drinking water ¿Bien? Perfecto Seguimos Your uncle is reading the newspaper Tu tío o vuestro tío está leyendo el periódico Como es tu tío es el equivalente de he por eso hemos puesto is Reading le añadimos la acción en progreso ing the newspaper Al reading no le tenemos que hacer nada para añadirle el ing se lo añadimos sin más y sigue la norma general de la terminación ing Para negarlo negamos también el verbo to be Your uncle is not reading the newspaper o podríamos decir Your uncle isn't en su forma contraída isn't reading the newspaper La última dice My sister is cooking chicken for lunch En esta ocasión el presente continuo tiene función de plan de futuro porque nos dice mi hermana está cocinando pollo para el almuerzo o para la comida del mediodía si esto lo decimos por la mañana mucho antes de que sea la hora de comer estaremos aplicándole al presente continuo una función de plan de futuro lo que estamos diciendo es mi hermana va a hacer pollo para comer Si lo estamos diciendo en el preciso momento en que lo está haciendo entonces sí nos estamos refiriendo a una acción que estaría en progreso en este instante Mi hermana está cocinando pollo para comer para hacerlo negativo como mi hermana es el equivalente de she se corresponde el verbo to be is y para negarlo simplemente My sister is not cooking chicken for lunch o en su forma contraída My sister isn't cooking chicken for lunch ¿Qué os había dicho? Que esta lección era pan comido Vamos a sacar algunas conclusiones ¿Cuál es la principal conclusión a la que llegamos? Pues que el presente continuo en realidad es algo súper fácil porque lo que tenemos que dominar realmente es el verbo to be que es lo que estamos conjugando Si no sabemos muy bien el verbo to be y no sabemos muy bien las reglas para agregar la terminación ing a cualquier verbo que os las contaba en la anterior lección entonces ya vamos a aprender a conjugar cualquier verbo en presente contigo Además como lo que conjugamos es el verbo to be otra conclusión es que podemos utilizar las mismas contracciones que cuando utilizamos el verbo to be para is not isn't en la forma negativa que es lo que estamos viendo ahora para el are not aren't y para el am not ya sabéis que pongo la comita detrás del I y me quedaría la comita M not por supuesto saberse muy bien las reglas de la terminación ing para agregar a cualquier verbo y ahora os pongo un reto os dejo aquí tres frases y sois vosotros los que tenéis que pasarlas a la forma negativa esa es una de las cosas que tenéis que hacer y la segunda identificar qué uso le estamos dando al presente continuo le estamos dando uso de acción en progreso o le estamos dando uso de plan de futuro vamos a ver qué frases son dice my teacher is having a coffee now mi profesor o mi profesora está tomando un café ahora cómo lo pasamos a negativo déjamelo aquí abajo y qué uso le estamos dando acción que está en progreso en este momento o algo que está planificado para el futuro y es algo que vamos a hacer con total seguridad pues aquí me lo tienes que poner en los comentarios segunda oración I'm preparing dinner tonight yo preparo la cena esta noche yo estoy preparando la cena esta noche qué uso creéis que le estamos dando al presente continuo en este caso y cómo haríamos la forma negativa sencillito ¿no? tercera oración y última we are dancing at the disco tonight que ya quisiéramos estar bailando en la discoteca esta noche porque con la pandemia que tenemos como que no pero bueno dice estamos bailando en la disco esta noche o esta noche bailamos en la disco ¿qué uso le estamos dando? acción en progreso acción que está teniendo lugar ahora o plan de futuro que ya tenemos aquí pensado en nuestra cabeza ¿cómo lo haríamos en negativo? ¿cómo diríamos que no bailamos en la discoteca esta noche? pues dejármelo todo aquí en los comentarios y seguir practicando con los ejercicios que os dejo en la descripción del vídeo en el link que os va a redirigir a la página web de Live Worksheets donde podéis practicar y ver vosotros mismos cuáles han sido vuestros errores si al finalizar los ejercicios chequeáis chequeáis no clicáis en el botón de finish y le dais a chequear ahora sí mis respuestas y ahí podréis ver pues donde habéis fallado y cuál va siendo vuestro progreso próxima lección probablemente cómo hacer preguntas con el presente continuo pero no perdáis la pista porque pronto vamos a empezar con tiempos pasados y eso ya va a ser terreno un poquito más fangoso pero no os preocupéis va a ser todo muy fácil como siempre y ya sabéis que todas vuestras dudas aquí las quiero ver en los comentarios del vídeo que en cuanto pueda os las respondo si has aprendido algo nuevo ya sabes déjame un like y si quieres seguir aprendiendo más inglés no le pierdas la vista en las próximas publicaciones suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te avise el mismo youtube cada vez que subimos un vídeo nuevo espero verte pronto espero que te haya gustado a disfrutar del día y a seguir estudiando mucho inglés hasta pronto un montón deờ's pronto y Gracias.